Así le levantan el embalaje a Fernando Gaviria. Estas son las fases que cumplen los ciclistas. Primera fase. A falta de 3 kilómetros, los equipos se organizan para abrirle paso y cuidar a su rematador. Se tiene en cuenta la velocidad, la aceleración, la posición y el soporte del equipo. El objetivo de este tren es marcarle el camino hacia la meta y ahorrar energía a Gaviria para que la utilice toda en el remate final. Segunda fase. A falta de 2 kilómetros, el primero del tren deja su posición y lo relevan. Quedan 3 ciclistas y Gaviria. Tercera fase. En el último kilómetro se quita otro ciclista y quedan 2 co-equiperos. Es un momento clave. El grupo debe formar una escalera que sirve para que llegue a la punta. Cuarta fase. A falta de 600 metros, el que lidera el tren se lanza y luego se quita. Queda un ciclista y Gaviria. El rematador aún no utiliza toda su energía. Quinta fase. En los últimos 200 metros, el último compañero deja a Gaviria para que utilice toda su potencia y velocidad para ganar. En el caso de Gaviria, puede alcanzar una máxima velocidad de 72.8 kilómetros por hora en un embalaje. Velocidad promedio de 65.6 kilómetros por hora y alcanza a levantar 1.468 vatios por segundo. Sus máximos rivales son Peter Sagan Marcel Kittel y André Greipel.